Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal Hoy os voy a presentar a un nuevo superhéroe Diréis, que nuevo superhéroe Es el hijo de Batman, el hijo de Spiderman, no Es Super Frank, y lo tenéis en vuestras pantallas Y eso, y eso tan lamentable de Super Frank Pues oye chicos, básicamente hemos puesto los cofres, como veis, mega chetados Por lo que hoy vamos a ser un superhéroe de los cargados que vamos a ir ¿Por qué? Pues porque lo estoy ya viendo Me lo estoy olfateando que vamos a ir super cargados hoy Vale, nos ponemos esto, nos ponemos esto y esto por aquí Perfecto, tenemos que intentar buscar ahora los cofres que hay por arriba Este uno de ellos Y lo que me gustaría de verdad es que me tocara Plus, plus, bueno de momento voy equipado a saco Lo cual ya no está mal del todo Tenemos esta con empuje, esta con afilado Esto con poder, que nos lo vamos a poner también por aquí Y lo que me molaría es que me tocara afilado 2 Afilado 2, vale, lo que me molaría es que me tocara ahora Es un underpearl, o sea un underpearl Mmm, me daría la vida Me daría la vidilla Vale, atentos, a ese que va a intentar construir hace aquí Vamos a ver Eh, ¿tengo para tirarle con esto? Sí, claro que tengo para tirarle con esto Madre mía, espérate, espérate Que este tío va a intentar saltar Ah, son dos Que son dos además Espérate, que son dos Ojo, ojo, ¿y este? Pero, pero, ¿qué haces aquí? Espérate Espérate que lo voy a partir por la mitad Menudo lag lleva este hombre Este es mega lag Venga, ya me lo he cargado Y son un equipo de dos En Skywars en solitario, ¿sabes? Porque estoy jugando la modalidad de solitario No la, no la, no la, no la Madre mía, ¿cómo hablo? No la modalidad de Teams Que es la que jugamos todo el mundo Que juega con un compañero, ¿no? Pero, mira, mira Como te tire con un huevo Espérate Espérate Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Venga, ala Por espabilado Me encanta la peña, ¿sabes? Estoy jugando en una modalidad que es en solitario Pero superfan Hace justicia Siempre, chicos Buscarme, llamarme, ya sabéis Y siempre me encontraréis En vuestras partidas de Skywars Reventando A todos los parguelas Que hacen trampa En los servidores Madre mía Ya tengo Ya tengo trabajo ¿Habéis visto en un momento? Si es que, madre mía Uno El que busca trabajo Lo encuentra Acentos ¡Ojo! Lo que le ha faltado a este Vale, es de poder este arco, ¿eh? Pero puede ser que tengamos otro por aquí Pues no A lo mejor no puede ser Pero esta espada sí que es mejor que la otra que teníamos Vamos a ver Cogemos Tenemos una espada afilado Que tenemos 12 de daño con esta Tenemos este con poder Pero no tenemos otro arco que tenga empuje Lo cual nos va a A cuidar bastante, la verdad Porque lo mejor que puede O lo mejor que puede tocar Es un maldito arco con empuje Por lo menos eso creo yo en esta modalidad Cuidado que me pensaba que me caía el vacío Vale, ¿sabéis que os digo? Que SuperFran No se anda con tonterías Va por este ¿Por qué? Porque sí Porque los superhéroes Solamente estamos en la guarida Cuando tenemos que dormir ¿Y me veis a mí dormido? ¿A que no? Pues ahora A por este, tío ¿Dónde está? Se ha saltado Mírale, mírale, mírale Míralo Yo también a lo mejor, ¿sabes? Vamos Te voy a tirar, te voy a tirar, chaval ¡Ojo! Que no le ha hecho efecto Ahora sí, eh Venga, hasta luego Pregúntaselo ahí a tu compañero Ahí abajo en el inframundo Atentos Subimos SuperFran sigue haciendo justicia Madre mía Si es que no para el tío, eh Si es que no para, macho No tiene fin Vale, para arriba Perfecto Ahí en medio ese se está construyendo No lo sé ni yo lo que se está construyendo ¡Ojo! Cruzamos Perfecto Aspecto in y no afilado No, 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 no Lo que quiero es empuje, macho Vamos a ver Si en esta isla Hay algo con empuje Que no haya pillado ese tío A lo mejor él ya tenía uno, ¿sabéis? Y dice Pues no lo pillo Porque como ya tengo uno ¿Para qué voy a querer otro? Vamos a construir esto De aquí a aquí Y de aquí vamos a saltar No tiene aquí tampoco Me voy a zampar esto Porque ha venido un tío Con un enderpearl Me da a mí He escuchado a alguien A alguien caer Justo después De que caiga yo Puede ser que tengamos un tío por aquí No me la quiero jugar zampándome La manzana mega chetada Básicamente Porque no tengo ninguna necesidad De zampármela Y solamente me queda una, ¿sabes? Eso también tiene algo que ver Atentos Ponemos esto por aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Y esto aquí Así Miradlo, hay uno ahí Hay uno en nuestra isla A por él, a por él, a por él A por él Ojo, ojo Ojo Que está en mi isla Que está en mi isla Vamos Vamos Lo matamos Antes de que se la comiese Va a darse Un ocho gol Todas las que tiene Vale, se iba a zampar Una manzana chetada Lo hemos matado Antes de que se la coma Y nos hemos quedado Con todas las cosas Madre mía Super Fran ¿Cómo se está poniendo el tío? Por esto Retroceso Vamos Ahí está Tiramos, tiramos Tenemos más flechitas Perfecto Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Super Fran Terere, terere Vale, perfecto Continuemos Hoy Con nuestra hazaña Vale, atentos Somos superhéroes, machos Si es que Es lo que tienen los superhéroes Vale, ese tío va a estar ahí Todo el rato disparando Se ha construido su Su guarida Y va a estar ahí Todo el rato disparando Y luego Tenemos Tenemos que ponernos en situación Aquí, allí al fondo Hay un tío También disparando flechas Otro por allí Y luego se parguela de ahí Volvemos a la isla Que estábamos antes Vamos para allá Perfecto Estamos más cerca De este tío de aquí Vamos a empezar a construir ahora Pero hacia esta isla Porque ya está también Algo comunicada Y yo creo que nos va a ser Más fácil construir Hacia esa isla Que hacia las otras Vale Este me está disparando flechas Que pesado Va a estar ahí toda la partida Necesitamos encontrar Un underpel, chicos Sea como sea Necesitamos encontrar Un underpel Vale, atentos Esperaros Esperaros Porque este No ha sido invitado Sabéis lo que os quiero decir ¿No? Vale, venga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Atentos Esperaros Atentos Porque tenemos que cruzar Cruzamos ya Perfecto Nos metemos dentro Que no nos puedan tirar Está arriba Le metemos con este Le metemos con este ¡La tiramos! ¡Vamos, SuperFran! ¡Madre mía! ¡Qué super leche le he metido! Que lo he tirado a la otra isla ¡Qué bien! Vale, este es el de retroceso No, el de retroceso es este Perfecto Le metemos con el de retroceso A ver si lo tiramos pa'l lado Vale A ver, a ver, a ver, a ver Creo que no se ha zampado La manzana chetada Si no me equivoco, ¿eh? Vamos Le metemos con el de power Con el de power Power Ahí está Creo que tiene solamente Manzanas normales Si no me equivoco, ¿eh? No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Menudo fracaso de superhéroe Vale, chicos Después de haber tenido Superfracaso ante vosotros Porque hay que ser Fracasado Para que te esté saliendo La partida que me estaba saliendo Y que me caiga yo solo Sí, chicos Es lo que ha pasado Me he caído yo solo Superfracaso en acción Pero vamos a ver En esta partidita Qué tal se nos da Volvemos Con los cofres chetados Y a ver Si conseguimos Madre mía La enderpearl Ahí está, chicos Una segunda oportunidad Un superhéroe tiene que saber Aceptarlo Y tiene que saber Cómo hacerlo bien Tenemos todo Lo que necesitamos Bueno, nos vendría bien También un poquito más de armadura Tampoco nos vamos a engañar, ¿eh? Tampoco hay que venirse tan arriba Vale, atentos Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Un corazón Venga, este por pringado Vale, ahí está Venga, ahí A pillar Crack Así me gusta Que los que vengan aquí A hacer focus Que pillen Atentos Porque lo que tenemos que hacer ahora Es ir ahí al centro Vamos a subir Vamos a subir Y vamos a ver Si conseguimos ¡Ay, ay, 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 ay! Que este, ¿qué quiere? Vamos a ver Espérate Voy a explicárselo Pues no No se lo voy a explicar al final ¿Sabes? Vale, tenemos esto por aquí Que lo vamos a poner aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está Pues a su casa se va Ojo, ojo, ojo Me están poniendo fino Vale, atentos A por ese A por ese aquí Cuidado Vale, vale Me va a poner fino Ahí está Le metemos Otro más Otro más Otro más Nos intentan meter Nos intentan meter Conle la espada Lo reventamos ¡Vamos! Uh, 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 uh Menos mal que lleva Menos mal que llevo La manzana chetada Viene todo el maldito mundo Por nosotros Es increíble Estoy alucinando ahora mismo Vale, atentos, eh A ver si tiramos esto ahí Y nos sale bien Ojo, me la ha jugado ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡El superhéroe! ¡Aquí está! ¡Y nos sale perfecto! Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado aquí Uh, vale Ahí está Ahí está ¡Uy, uy, 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 uy! Chicos Chicos Sí ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos ¡Otra entrepen! Dame más, dame más, dame más Dame más entrepenas Tampoco dame más Otra más Qué perfecto Vale, tenemos pantalones Madre mía, la pechera No hay ninguna pechera aquí ¡No hay ninguna! ¡No hay ninguna! Vale, tenemos solamente Una manzana chetada Dime que hay más Dime que hay más manzanas chetadas No hay más manzanas chetadas Vamos a tener que ir a por alguien Vamos a tener que ir a por alguien Con las Ender Pels Que tenga manzanas chetadas O sea, necesitamos Que ese alguien tenga manzanas chetadas afilado Vale, perfecto, lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien Vale, vamos, ¡quedamos solamente tres! Y es nuestro momento, chicos Lo es ¿Dónde está la peña? Ahí hay uno, vale Creo que a este tío le puedo pillar Por sorpresa Eso sí, vamos a tener que ser 100% precisos Con las Ender Pels La he tirado fatal Ahí está ¿Esa también? Sí, esa también, no puede ser ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado ¿Vamos? Ahí está ¡Se cae el vacío! ¡Uy, uy, 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 uy! Perfecto 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 Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Con cuidado Ahí está Ahí está Vamos SuperFran SuperFran SuperFran, SuperFran No la puedo Liar ahora, por Dios No la puedo maldita mente liar ahora Vale, atentos, espérate, espérate Aquí tampoco Tampoco se puede caer aquí, atentos Este es el de poder, ¿no? Vale, lo que tenemos que hacer Es hacer así Así No le voy a dar, no le voy a dar en la vida Vale, atentos, eh Vamos a ver Si consigo que este tío venga Voy a tener que tirar a la enderpearl, pero es que me va a matar Fijaros que si me tiro a la enderpearl y voy a por él SuperFran Tú has nacido para esto Vale, a lo mejor no A lo mejor no he nacido Nací otro día, ¿sabes? Vale, 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 vale ¡Cómo lo sabía! ¡Ahora me tiras, eh! ¿Vamos? 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 Uy, 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 uy Esa le ha hecho daño, eh Vale, atentos, 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 atentos Este es el de poder Perfecto, le hemos metido con el de poder Bien, bien dado ¿Vamos? ¿Se le puede meter ahí? ¿Se le mete? ¿Vamos? ¿No puede hacer nada más? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ojo? ¿Vamos? ¿Vamos? Pero no se muere ¡No! ¡No se muere! Me ha reventado por saltar Menudo fracaso Madre mía El superhéroe fracasado Ay, super fracaso ¿Por qué? No me lo creo, tío Por saltar Es que qué fracaso Por dios De verdad ¡Qué increíble! No me lo veo